Parece tonto y es listo, parece pobre y es rico, parece feo y es feo. Amigos, este es el primer programa de Bartolo. Y el señor Bartolo Taras nunca viene. A la vez, gracias a Dios. ¡Ah, qué bien, volado! ¡Dios mío, para qué hablé! Eh, buenos días, Rasputín. Eh, Ortín, por favor. No, no, a mí me gusta decirle a Rasputín, si no le gusta, presente su renuncia por motivos de salud. ¡No, está bien! Está bien, Mirce, la suerte Isabel, nuestra nueva secretaria. Mucho gusto, ¿cuánto gana? Seis mil pesos al mes. Desde hoy empieza usted a ganar diez mil pesos al mes. Pero, don Bartolo... Si no le gusta, presente usted su renuncia por motivos de salud. No, 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 claro que me gusta diez mil pesos al mes. Diez mil pesos al mes. Ay, es usted muy buen patrón, don Bartolo. Me dijo que soy muy buen patrón, entonces el señorita le damos un aumento de dos mil pesos más, y lo va a ganar doce mil pesos. Ya sabe, renuncia por motivos de salud. No, está bien doce mil pesos al mes. Bueno. Ay, qué buen patrón es usted. Bueno, ya, ya, ya. No sabe tampoco, porque no le doy tres meses de despedida. Ay, ¿y don Víctor? ¡Don Víctor! ¡Don Víctor! Básale, don Víctor, básale, básale. ¿Y por qué le dice usted don Víctor al señor y a mí me dice Rasputin? Pues si no le gusta Sí, ya sé Pongo mi renuncia por motivos de salud Pero sí, sí me gustó ¿Cómo le va, don Víctor? Desde hoy, don Víctor va a ser mi dama de compañía Me cae muy bien Me va a acompañar a todos lados Va a ser mi dama de compañía Veinte mil pesos de sueldo y prismático No, no, ya Me da la gana Y digo prismáticos porque si no, ya Prismáticos Señorita, por favor, un contrato en blanco Siéntate Siéntate, don Víctor, siéntate Contrato en blanco, fíjole, fírmale aquí Fírmale aquí, hazme, por favor No, pero es que no sé firmar ¿Cómo que no sabes? No ¿Qué barbaridad, don Víctor? ¿Qué burro eres, hombre? Tan grandote, todavía no sabes firmar Si no me enseñaron de chiquito Ah, la baba Pues eres muy burro Sí Perdón Perdón Don Víctor Ahorita ya nos vamos Señor Rasputín Este, Ortín No, Rasputín O Renuncia Por mi Conmigo porque yo tengo muchas cosas que hacer Y en el camino te voy a ir enseñando Cómo se escribe, cómo se lee Cómo Cómo se poema Cómo todo Para que se te quite el aburro Sí A usted le toca, jefe Silencio, animal En estos momentos En un golpe En un golpe Del cual se sentiría orgulloso Mi nono Mi abuelo Que no voy a saberlo sin permiso Eso Eso ¿Verdad? Eso El gran Luque Mi abuelo Mi abuelo El nono El gran Luque Luciano Bueno jefe ¿Y por qué no hay un golpe como el de Rocky? ¿Golpe de Rocky? ¿Ese es golpe de vos? Ah, de vos Es de Ah No Vos, de lo que vos sean Es un golpe con la cabeza Es un golpe Mucho cuidado, jefe Pero mucho cuidadito Porque los golpes con la cabeza Se han descalabrado bastante ¿Descalabrado? Chote 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 ¿Estás distrayendo? Quiero silencio absoluto Que nadie hable Como si se hubiera muerto alguien Un minuto de silencio No, jefe Ya está Lo tengo ¿Qué? Lo tengo el golpe Ya Ya lo tengo Ya Qué grande soy Qué grande soy Soy el más grande Soy el más grande No sea mentiroso, jefe Yo soy más grande que usted Mire Y qué grandeza de espíritu De inteligencia Se me está olvidando ya A mí el golpe que Que se me había ocurrido ¿De qué estaba yo? Mire, jefe Miguel Diego Miguel Diego Está bien, jefe Está bien Abre Ya, fíjate Aquí está el plan ¿De qué se trae? Este plan Y así termina El primer programa de la serie Voy Bartolat Ojalá se hayan divertido Maña, maña Maña, maña Como siempre Si no tienen nada mejor que hacer ¿Por qué no nos vemos aquí? En Televisa 2 Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Gracias.